Las municipalidades de Cotobrús y Corredores formaron parte del estudio que hizo la Contraloría General de la República sobre el establecimiento e implementación de mecanismos de prevención contra la corrupción en los trámites de los permisos de construcción y patentes municipales. Para ello, se seleccionaron 17 ayuntamientos en todo el país y la lista aparece en estos dos cantones de la zona sur. El periodo de estudio corresponde al año 2022, ampliándose en caso de considerarse necesario y fue presentado en mayo de este 2023. ¿Qué se determinó en el caso de estos municipios? Lo siguiente. Municipalidad de Cotobrús cuenta con 7 personas en los departamentos de construcción y patentes. Aprobaron el año pasado 213 patentes. No se rechazó ninguna. Permisos de construcción aprobados 640. Permisos de construcción rechazados 21. En el caso de la Municipalidad de Corredores, cuenta con 4 personas en los departamentos de construcción y patentes. Se aprobaron 182 patentes. Se rechazaron 2. Dieron permisos de construcción aprobados 357. Rechazados 6. La Generalitat de la República realizó un informe de fiscalización sobre el establecimiento e implementación de los mecanismos de prevención en los trámites del otorgamiento de permisos de construcción y licencias comerciales en 17 gobiernos locales. Dentro de los aspectos más importantes que se lograron determinar está que únicamente la mitad cuenta con un código de ética. En la mayoría de los casos no se realiza un análisis de riesgos de corrupción. No hay un avance en la implementación de simplificación de trámites para reducir los tiempos ni una consolidación del proceso de actualización y de publicación en la web sobre el trámite necesario que esto conlleva. Muchísimas gracias. Al respecto, solamente 7 de los 17 ayuntamientos han efectuado actividad para fomentar los valores institucionales entre el personal, de los cuales tanto los departamentos de patentes como de construcciones de Cotobrus realizan de 1 a 2 actividades cada año. En el caso de la ejecución de las labores de inspección de patentes y construcción en la jurisdicción de cada cantón, son necesarias para verificar la correcta aplicación de normas reglamentarias que garanticen el desarrollo urbano y comercial ordenado y seguro, para lo cual se requiere contar con un plan de inspección, herramientas tecnológicas, acceso a los sistemas municipales, suficiente conocimiento de la materia, entre otros. Al respecto, la municipalidad de corredores realiza inspecciones solamente por denuncias o al azar, es decir, no existe una revisión proactiva. Sumado al anterior, solamente municipalidades como corredores cuentan con un registro automatizado que permite brindar seguimiento a las notificaciones emitidas en relación con la gestión de permisos de construcción y patentes, lo cual conlleva a que para las restantes municipalidades, la labor de seguimiento se haga más difícil e inoportuno al no contar con ese registro. En el caso de Cotobrus, no han asignado a algún área administrativa a cargo de gestionar las denuncias. Al carecer de mecanismos básicos como los citados, está en riesgo de que la población no denuncie al no tener claridad de a dónde acudir y al no contar con un control para brindar seguimiento a las denuncias interpuestas podría no permitir detectar y sancionar eventos presuntamente corruptos, ya que personas involucradas tendrían una limitante que los frena a actuar de forma contraria a la probidad. Cabe indicar que en diferentes estudios realizados por la Contraloría General de la República se han identificado debilidades en la gestión de ambos procesos, como son ejecución de obras y licencia municipal, ausencia de requisitos para el otorgamiento del plan regulador, procesos de inspección deficientes, insuficientes en la estructura organizacional, ausencia de procedimientos escritos y de sistemas de información y otorgamiento de licencias fuera del plazo legal establecido, entre otros aspectos.